Ay, 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 no, que pereza, ay, no más, ay no, ay no, ay no, 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 nunca más, vamos arriba pueblo se puede, ay no, ay no Si sabes que llegó el momento despiértate, tengo que charlar contigo hoy, vi que tu lucha es la mía, unamosnos, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el obrero campesino, soy, échese paca y cráñemonos un plan, solo con pensarlo siento que es muy justo, justo a María Y ya, ya esto ni siquiera es algo normal, a todos anula y les da igual, esto hay que tumbarlo sin que nos dé susto, nada de nervios Ligerito, quiero que tupemos este imperialismo, que derrotemos juntos el olvido, para que la vida aquí se respete Ligerito, quiero que se muevan bien ligerito, que no esperemos otro momentico, aquí nos atracan escadarratico Quiero luchar por lo justo, quiero ser yo misma, y a todos los que nos roban, se les desunmerecido Protejamos pues la tierra, cuidemos del agua, venimos todos del campo, y nos lo están saqueando Si te pido un amo, no sé que estás pensándolo, llego el tiempo, hagámoslo, no te quedes rascándolo Sabes que tu pecho dice, ay, pam, pam, sabes que tú el cambio ya es, ya, ya Ven, únete a la lucha, que aquí es donde se sabe, quiero, quiero, quiero ver como este imperio se cae Yo quiero ver prisa, yo quiero ver el viaje, empecemos juntos, luego es más viable Pasito a pasito, juntos ligerito, y vamos luchando poquito a poquito, aquí lo logramos Vamos con certeza, no permitiremos que dañen las cabezas, pasito a pasito, juntos ligerito Y vamos luchando poquito a poquito, no te des pereza, esto solo empieza, démosle más fuerza a esta resistencia Ligerito, quiero ver afuera a estos ladroncitos, lo de Overex es solo el principio Para que el pueblo viva tranquilito, ligerito, quiero que marchemos bien ligerito El pueblo unido no es ningún bobito, que no jodan más estos corrupticos Quiero ir a mercar, quiero estar aliviado, que no se aprovechen los que hacen el mandado El momento ya sabemos, duro fuerza el grito, fuera de una vez por todas Las armas del imperialismo Ligerito, vamos a pararles estos viciesitos, hasta que el gobierno diga, ay bendito, para que el obrero trabaje distinto Pasito a pasito, ligerito, le vamos haciendo un tico bien rico Que le mostremos al mundo entero, que aquí la gente pelea y no se deja meter el dedo Pasito a pasito, ligerito, lo vamos logrando poquito a poquito Que se escuche, ay resistimos y lo vamos a lograr Con toda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.